Hola amigos de tu mundo, bienvenidos a este nuevo programa que se llama el arte de la gobernanza. Y en este vamos a desarrollar, como bien se dijo en la introducción, aspectos a destacar en buenos gobiernos, tanto a nivel municipal, estatal o nacional, en diferentes países y en el nuestro. Pero no podíamos iniciar sin ser, pues, obviamente ejemplo, ¿no? En el caso de México, también en México, pese a que, pues, hay mucho ruido al respecto, hemos tenido muy buenos casos y muy buenos ejemplos de gobernanza en nuestro país. Y hoy vamos a tocar el caso de éxito de Colima. Colima, pues, que es una entidad que en ese entonces, nos remontamos al 2014, hace ya ocho años, pues, estaba gobernado por el PRI. El PRI era el que gobernaba en ese entonces la entidad y, pues, vale resaltar, pues, el gran desempeño que tuvo su gobernador Mario Anguiano Moreno en estos temas, pues, específicamente de buen gobierno. Mario Anguiano se dio a la tarea de desarrollar, pues, una estrategia de gobernanza que tiene que ver con la modernización administrativa. Y la hizo en dos fases. Él mismo reconoce que esto, pues, no es un proyecto de seis años, sino de que anteriormente, los gobiernos anteriores ya habían trabajado en estos aspectos de la mejora de servicios, de la modernización de trámites, etcétera, etcétera. Y él, pues, toma los elementos o recoge los elementos de la administración anterior y se dedica y hace suyo el proyecto de mejora de los servicios ciudadanos. Este se basó en una serie de reformas que permitieron mejorar y simplificar procesos de atención, los cuales, obviamente, se vieron materializados en un modelo de atención multicanal que desembocó en una estrategia de kioscos de servicio. Esto fue el caso de éxito y, pues, estos kioscos de servicio ofrecían los servicios ya digitales en 29 puntos de la entidad, de Colima, y dos puntos fuera de ella, que era el estado de Jalisco, colindante, y también el Linwood, California, una entidad de fuera de nuestro país, en donde un estudio que realizaron se detectó que era el condado o la comunidad de Estados Unidos con mayor número de inmigrantes de Colima. Entonces, esto empieza a romper, pues, el paradigma tradicional, recalco, en el 2014, de la atención presencial y la atención telefónica que se tenían en las dependencias y entidades de gobierno, y cambia, pues, o le da un giro a este desarrollo institucional a través de un lema que tenía de que la culminación de un trámite no dependa de la voluntad de un funcionario. Es decir, que no porque te atienda mal o te atienda bien, pues, tú ya te fuiste con un mal sabor de boca de la atención ciudadana, sino de estandarizarlos de tal manera de que el contacto hacia el funcionario o hacia la ventanilla fuera mínimo. Y esto, pues, llama la atención, porque, pues, hace unos años, pues, todavía no estaban muy difundidos, muy difundidas estas prácticas de mejor. Y dentro de los puntos, dentro de los kioscos, que le llamaban los puntos de contacto con el usuario, pues, también, este, había, pues, nuevos modelos en ese entonces de atención y tecnologías, principalmente en el tema del registro civil y la entrega de la CURP, que eran trámites que se convirtieron, pues, la CURP en una llave de acceso a todo el sistema de servicios gubernamentales. Y era la forma, pues, de identificar a los ciudadanos a través del CURP al momento de entrar a los kioscos de atención ciudadana. Paralelo a eso, también, se fue desarrollando, pues, una institución de gobierno que ya existía, pero que tomó mayor auge, que es el Instituto para la Competitividad del Estado de Colima. Y este instituto, pues, tomó las riendas también de la capacitación y de la implementación de estos kioscos y, por obvias razones, pues, era quien controlaba la calidad de los servicios que se hacían. Tanto es así que en una evaluación que se hizo en 2015 resultó que los kioscos de atención, pues, tenían un 93% de evaluación positiva de la gente, de los ciudadanos, lo que, obviamente, repercutió en considerar, pues, al gobierno como un gobierno innovador. Tres fueron los impulsores principales de este esfuerzo de gobierno en Colima. El primero, pues, la planificación estratégica, que es fundamental en todo proceso de mejora, y aquí no fue la excepción, pero sí, pues, de alguna manera, cuando nosotros hablamos de gobierno, pues, como que hay una natural reacción ante todas estas metodologías administrativas, ¿no? Pero, pues, definitivamente la planeación estratégica se convirtió en la primera de las piedras angulares en este modelo de gestión. Y esa planeación estratégica fue en 2009, que se dio el proceso cuando se acababa de tomar el gobernador, pues, el poder en el Estado. Y otro de los impulsores fue el mejorar los servicios prestados por las entidades públicas. Entonces, había, aparte de la planificación y de la estrategia que se iba a desarrollar, que desembocó en estos kioscos, pues, también la mejora continua de los servicios que se prestaban en las entidades públicas. Y ya, por último, se necesitó blindar todo lo anterior con un modelo de aseguramiento de la calidad, en el cual, pues, se podían sostener en el tiempo todos estos cambios que se estaban dando por este gobierno. En el Plan Estatal de Desarrollo, que fue, pues, el primer impulsor de la planeación estratégica, se determinaron cuatro ejes de trabajo. Primero, seguridad pública, desarrollo social, empleo y progreso económico y administración pública. En este último, pues, nace el programa de mejora de la gestión, el cual, pues, entre las líneas, pues, tenía la transformación y la modernización de las entidades públicas, que en ese entonces, pues, incorporó a las primeras 25 entidades dependencias del servicio público para incorporar dentro de sus procesos tecnologías de información, ¿no? Esto fue la, esto, vamos a decir que complementó o unió el modelo de planeación. Después de esta fase de planeación estratégica, pues, hubo que construir la planeación operativa. Entonces, de esta manera, desarrollaron un modelo de seguimiento bimestral de las metas, prioridades, mejoras de servicios y los proyectos líderes de esta gestión. El modelo de planeación operativa, pues, consta de tres etapas también. Primero, identificar la meta y la política alineada con el plan. Segundo, diseñar las iniciativas que promueven esa meta y esa política. Y por último, definir los planes de trabajo en específico. Ya para, hablamos de 2009, que comenzó el proceso de planeación estratégica, y 2010, en el cual ya sale, o se publica el Plan Estatal de Desarrollo. Y ya para noviembre de 2013, pues, como resultado de esta planificación operativa, se tenían ya 42 proyectos de mejora, 1,143 metas específicas de seguimiento para cada una de esas 25 entidades que comenzaron, pues, el proceso. Otro de los impulsores en este proyecto fue el decidido seguimiento particular del gobernador, que a través, pues, de este seguimiento de un comité que se dedicó específicamente a la parte técnica del proyecto, pues, le rendía cuentas directamente al gobernador. Cabe resaltar que este comité, pues, estaba directamente colgado administrativamente del despacho del gobierno de Colima. En cuanto al segundo impulsor, ya hablamos de la planeación estratégica, el segundo impulsor, que fue la modernización de los servicios, también determinaron tres frentes de trabajo. El primero, mejorar los servicios presenciales, tal como se estaban prestando, pues, haciéndolos más sencillos, más ágiles, más eficientes. Luego, una segunda etapa, que fue el rediseño de los procesos. Y en una tercera, pues, ya la automatización a través de herramientas y tecnologías de información y de comunicaciones. Estas fueron las tres vertientes o las tres subcomponentes del programa de modernización de servicios. En cuanto al rediseño de procesos, pues, dos elementos fueron los centrales. La mejora regulatoria, que todavía, pues, no se hacía ley en ese entonces, pero ya estaba próxima a determinarse. Y ya, a través de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, pues, se venía apoyando a las entidades. Y en el caso Puebla, pues, en el caso, perdón, Colima, no fue la excepción. Y ya la simplificación administrativa, que, pues, desde años atrás, desde décadas atrás, pues, se venía manejando en la burocracia de gobierno. Este rediseño de procesos, pues, atacó principalmente, o se concentró principalmente, en aquellos procesos con mayor demanda ciudadana. Pues, igual hicieron un estudio en el cual, pues, se determinaron, se lograron mejorar 91 trámites en un plazo de 48 meses. Y con esto, pues, hacerlos más accesibles al ciudadano, como lo marca la mejora regulatoria. En una primera fase, pues, hablamos de que ellos tomaron en su planeación una línea base, que fue en 1990, donde consideran que empiezan esas buenas prácticas administrativas. Y ya, en 2009, crean el Comité de Simplificación. En el 2012, pues, se dedican a rediseñar los procesos, para que en el 2013 empiecen a trabajar en lo que le llamaron la guillotina regulatoria, es decir, eliminar, pues, aquella regulación que ya está obsoleta, o que, en lugar de apoyar, pues, perjudica realmente a la celeridad de estos trámites y servicios. Dentro del área de mejora de servicios, dentro del segundo impulsor de la mejora de servicios, también se desarrolló mucho el tema de capacitación por competencias. Hubo sensibilización de funcionarios, de atención al público, de ventanillas y también a todo nivel. La competencia desarrollada como tal de calidad en el servicio. En cuanto a los procesos, pues, se hicieron diagnósticos de los mismos, se rediseñaron y, sobre todo, pues, se dieron atención a aquellos procesos en donde terminaba en una ventanilla de atención. La normatividad se revisó, los requisitos también se revisaron y, por último, pues, las instalaciones también, la señalética se empezó a estandarizar, de tal manera de que, pues, el usuario de estos trámites y servicios, pues, pudiera tener una entrada y una salida ágil por las dependencias del gobierno de Colima. La tercera etapa, la tercera impulsor que yo les comentaba, pues, era el aseguramiento de la calidad. Se preocupó también el gobierno porque sus dependencias contaran con sistemas de gestión y, este, de calidad y, pues, los certificó. Tan es así que 30 entidades, no solo las 25 iniciales, sino otras cinco más, se sumaron a este proyecto de aseguramiento de la calidad y, pues, ya contaban con certificaciones para este año 2013-2014. Se capacitaron, pues, en temas de auditoría interna, de gestión de calidad y el mismo instituto, este, que estaba creado, exprofeso para la capacitación, se dedicaba a gestionar este tipo de cursos. Y, finalmente, el Instituto de Certificación y Capacitación también le daba seguimiento a estos 30 sistemas de gestión que se tenían a través de reuniones semestrales que realizaban con sus auditores y el personal para darles seguimiento a los indicadores de estos procesos de mejora. Dos fueron los principales casos de éxito que resaltaron en este proyecto de mejora, en este gobierno de Colima. El servicio de atención a salud, que fue uno de los proyectos más significativos porque, pues, drásticamente el proceso de atención en ventanillas de salud de los cuatro hospitales más importantes del área de urgencias, este, pasó de ser de dos horas, imagínense, a siete minutos. Entonces, fue algo realmente drástico, de tal manera que en 2010, 46% de las unidades médicas adoptaron, pues, en sus módulos de urgencias, este método. Luego, ya para 2011, el 90% de las unidades médicas, pues, ya tenía este modelo con hospitales con el primer nivel de atención. En 2012, el 100% de los servicios de salud estaban cubiertos. Y ya en 2013, pues, también se implementó en unidades móviles en todo el estado. Y es por eso que esto, este caso de éxito, pues, cobra relevancia a nivel internacional al ser el Banco Interamericano de Desarrollo, quien en una convocatoria, pues, conoce o recibe el caso de éxito de este gobierno de Colima como uno de los mejores a nivel Latinoamérica. Algunos datos también relevantes. La constancia de descarga de aguas residuales. En 2010 se hacía en cuatro días. En 2013 pasó a dos días. En el caso de aviso de funcionamiento de la Secretaría de Salud, de menos de media hora que era presencial a ser inmediato ya en línea. El certificado de cumplimiento de protección civil de cinco días hábiles, que también era presencial y implicaba el acudir una o dos veces a la ventanilla, se realiza o se realizó, se logró la optimización a dos días nada más hábiles presenciales. La licencia de funcionamiento de 60 días a 10 y la incorporación al sistema educativo estatal de 60 días a 30 días. Fueron algunos datos, en este caso, de éxito. Y, pues, en el tema de servicio a empresas, pues, también, pues, estos datos apoyaron mucho a que el proceso modernizador que se había iniciado, pues, impactara en los índices de competitividad del Estado con el programa llamado Mi Empresa. En el que cualquier persona, pues, ya podía realizar todos los trámites necesarios para la apertura de empresas en un solo punto de atención, que eran esos módulos móviles. Entonces, este es el caso de éxito del gobierno de Colima, de la Administración 2009-2015. Pues, ¿qué les pareció? Vamos a seguir comentando de este tipo de casos de éxito, pues, para que toda la gente pueda conocer lo que se hace en este país y también en otros en relación a la calidad, a la competitividad, a la mejor. Recuerden, su amigo Tony Aranda, desde El Arte de la Gobernanza. ¡Suscríbete al canal!